Bueno, hoy la Comisión de Justicia ha convocado a las tres y media de la tarde en el piso 16, donde se va a abrir ya a resolver las impugnaciones de esta convocatoria judicial y esperemos que algunos postulantes que se han presentado se sienten vulnerados de su derecho. La Comisión Mixta hoy va a resolver esta tarde y estamos todavía dentro de los plazos establecidos. Hay una propuesta que esta Comisión va a trabajar en feriado, no va a parar para nada, va a trabajar y va a transparentar.